¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien, pues hoy te traigo una receta muy fácil, sencilla, económica, pero deliciosa. Son chilaquiles. Estos chilaquiles van a ser en el micro. Si no quieres cocinar, tienes dos ingredientes, pero quieres comer chilaquiles, pues está la opción del microondas. Son totopos. Estos totopos yo los freí, pero los puedes comprar ya fritos, los puedes comprar horneados o los puedes hornear tú. Es decisión propia. Y las cantidades de esta receta, pues son al gusto. Yo voy a hacer para dos porciones. Aquí tengo crema acidificada. También es al gusto, pues de estos ingredientes son al gusto. Este es queso, este es queso asadero, esto es cebolla, pues piqué un poco de cebolla y le puse limón. Ahí está el jugo. Este, el limón sirve para cultir la cebolla, pues para que no pique tanto y lo puedes comer pues más a gusto. Y salsa, esta salsa ya está en el canal, les voy a dejar el link y también les voy a dejar el link de los chilaquiles en estufa. Como los hago, pues está también bien fácil, muy sencillos. Y pues nada más nos falta, pues vamos a armar los chilaquiles y los vamos a meter al microondas para que se derrite el queso y que se caliente la salsa y todo ahí. Vamos a empezar por la salsa. Vamos a agregarle la salsa y pues es al gusto. Esta salsa pues es hecha con chile puya. También está la opción de utilizar el chile mirasol. Estas salsas son las que te recomiendo para chilaquiles, enchiladas y así todos esos guisos, porque pues la salsa de chile de árbol no. Esa pica mucho y como si se utiliza bastante, pues no te la vas a poder comer a gusto. Y la cantidad pues, sí, al gusto, eh, de la salsa. Ahora le voy a poner la cebolla. Ahora le voy a poner la cebolla. Ahora le vamos a poner el queso. También a esta receta le puedes poner pollo desmenuzado. Aquí en esta parte. Y vamos a llevarlo al micro. Ya lo tengo en el micro. Le voy a poner una tapa. Pues para evitar que salte. Que se entusie. Y le voy a poner unos dos minutos. Y pues así nos quedaron. Miren, este fue el que metí. Dos minutos. Y este le di uno. Para que vean cómo queda. Está muy, el queso muy derretido. De dos y de un minuto. Ahora nada más le voy a agregar crema. Esa pues yo se la agrego hasta el final. Y pues es al gusto. Y pues es y de un minuto. Gracias por ver. ¡Vamos! Y pues así nos quedaría nuestro desayuno chilaquiles en el microondas. Y pues un cafecito, lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran de bebida, un juguito, lo que ustedes quieran. Pues aquí tengo la crema, si le quieren agregar más. Aquí también mi chilaquiles y mi café. Pues los invito a suscribirse, cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye, bye.